No te olvides, no te olvides, quizás no hay ninguna cura, se está cubriendo de malas dudas, y se va a la vida de malas dudas, todo miserado, comiendo lo que no queda, se se va en la noche, es otra última alegría, que te pone el duelo, para salir también. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí lo decíste! ¡Gracias! Si los estudiantes paran, el pueblo para. Y si el pueblo para, Duque se emputa. Y si Duque se emputa, ¡Que se emputa! ¡Que se emputa! ¡Que se emputa! ¡Que se emputa! Este siglo XVII, de la marcha nocturna del 21 de octubre de 2021. ¡Viva! 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 Este siglo XVII, te presentaron esta marcha de este miércoles 21 de octubre de 2021. Si lo decíste, es para el momento. La vieja cheta que no hay por y bien se quiere cumplir. ¡Seamos al Canadá! Para defender la tierra. ¡Seamos al Canadá! ¡Voy a venir a la entierta! ¡Viva! 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 ¡Viva!